En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes pruebas que vivimos día a día como mujeres. Pero, ¿cómo lograrlo? A continuación presentamos Sin Miedos Ni Cadenas. Debilidades deleitantes. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, 12 días. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar al psicólogo, escritor y presentador de radio, Daniel Gottlieb. Dan se dedica a ayudar a las personas a superar eventos traumáticos, utilizando tanto su experiencia personal como profesional. En 1979, Dan sufrió un accidente de tránsito que lo dejó cuadripléjico. Esta experiencia inicialmente traumática lo llevó a cambiar completamente su modo de ver la vida. Cuando me rompí el cuello, mi alma comenzó a respirar, dijo él durante la entrevista. Al relatar su accidente, Dan comentó, Pasé la mayor parte de mi juventud, temeroso de que si la gente descubría quién era realmente, huiría y me rechazaría. Pero tuve suerte, porque no tuve opción. Mi máscara y mi caparazón se estrellaron en pedazos y no tuve que quitarmelas. Con el tiempo, Dan descubrió que el terrible accidente que lo dejó parapléjico, también le dio un extraño regalo. Vulnerabilidad En la Carta a los Corintios, Pablo escribe que él también se deleita en sus debilidades. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad le da la bienvenida a la gracia. Cuando nos sentimos fuertes, no somos propensos a depender de la gracia y fortaleza de Dios, escribe Marshall Seagal en su artículo. Pero cuando sentimos nuestra debilidad, experimentamos más plenamente la realidad y nuestra tremenda y continua necesidad de Dios. La agudeza de nuestras espinas revela las profundidades de su gracia y misericordia. La razón para deleitarnos en nuestras debilidades es que nos impulsan a adentrarnos en la insondable gracia de Dios. Sin ellas, nos mantendríamos en la orilla tratando de controlarlo todo. Dios te invita a reconocer tu vulnerabilidad y a recibir su fortaleza. Dios se deleita, no en tu independencia y autosuficiencia, sino en tu conexión y completa dependencia de Él. Señor, aunque soy frágil como una vasija de barro, Tú colocaste una luz, un gran tesoro en mi corazón. Tu luz en mi fragilidad, brillando a través de las rajaduras, le demuestra al mundo tu excelente poder e infinita gracia. Escuchaste sin miedos ni cadenas, una reflexión diaria para confiar en que nuestro Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro presente y guiarnos en nuestro futuro. Sigue la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!